Dicen que la sonrisa sardónica significa risa de desprecio, de ironía, de prepotencia, risa falsa, risa extraña. También se dice que esa tradición viene de un término médico, de comer unas hierbas propias de la zona de los sardos, que provocaban una especie de rictus de sonrisa al mismo tiempo que producían un gran dolor. También se decía que los sardos más jóvenes solían matar incluso, leyenda o no, a los miembros más ancianos, a sus propios padres incluso en un barranco entre extraños cánticos y risas. De ahí viene eso, risa sardónica. ¿Y por qué hablo de este término? Porque a mí es lo que me parece que surge, quizás sea mi imaginación, no lo sé, pero a mí, estando en el estudio preparando el programa, me ha venido esa escena. Un hombre con una gorra blanca, mirando desafiante, con esa risa extraña antes de actuar. Bueno, pues detrás de esta imagen, muchas más cosas sorprendentes, sin duda, alarmantes para algunos, sin duda también, las claves que vamos a dar. Pero tenemos que hacerlo. Esta semana está llena de conspiración, llena de enigma, y la analizamos a fondo en vuestro programa, Milenio 3. Milenio 3. Habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena Ser. 1 y 43 minutos con Fermín Agustí en nuestra redacción y con Noel Calero con estos sonidos. Sonidos de misterio y de conspiración. Porque esto no es solo un acontecimiento, unas bombas. Esto no es solo que esta misma semana haya llegado un sobre con una sustancia terrible. La ricina es una sustancia terrible en busca de Obama, de alguna manera. No. Esto es que ya el ámbito de la conspiración está llegando a unos niveles como nunca antes habíamos vivido, creo yo. Veréis. Esa fotografía del hombre de la risa sardónica y del niño de 8 años, que ojalá descanse en paz, se produce frente al portal 666, también se ha hablado de esto, de esa importante avenida de Boston. La gente de Boston, por cierto, ha dado un ejemplo. La gente de Boston, todos aún han ido a buscar a los sospechosos. Ahora hablaremos más. Pero a veces uno se siente empequeñecido viendo ciertas reacciones en ciertos lugares, ¿no? De cómo todo el mundo piensa que alguien ha atentado contra la paz de su lugar y actúan. Se ha hablado de atentado de falsa bandera. Simplemente voy a dar titulares. Entonces, algunos alarmarán. Yo no los estoy exponiendo como realidades que yo crea, ni nadie del equipo. Simplemente lo que está ocurriendo, que es el gran fenómeno, lo que está pasando en estas horas, es que millones de personas, cientos de millones de personas, estarán accediendo primero a esta información que yo estoy dando ahora, antes que a la información, como decía Javier Sierra, sosegada de los medios convencionales. Los medios convencionales, lo siento, pero nos hemos quedado todos en otro plano. No, la información va por otra vía. Esa información habla de Blackwater, SEALS, otros equipos, atentado de falsa bandera, autoatentado en los Estados Unidos para poder reaccionar en contra del Islam y de ciertas naciones. ¿Esto se está publicando? Fotos dobles donde la misma víctima de un suceso luctuoso ocurrido en un parvulario hace unos meses vuelve a aparecer ahora. Se habla de sospechosos en las azoteas, se habla de un montón de cosas, incluso de la presencia de un misterioso ente, el Magdi, el anhelo del pueblo iraní, sobre todo en que vuelva una figura de este tipo que combatiría con el anticristo. Bueno, ¿todo esto qué tiene que ver? Pues tiene que ver porque, al parecer, hilan estas creencias a uno de los sospechosos, que es el hermano, además, que parece que tiene más influencia sobre el sospechoso número 2, el hombre de la gorra, el de la sonrisa. Bien, todo esto ha ocurrido y mucho más que vamos a conocer. Si queréis, para abrir fuego, y que inmediato Santiago Camacho, por supuesto, y Javier Sierra nos cuenten todo lo que van averiguando, y abrimos abanico, que ahora está con un montón de información de lo que está ocurriendo en tiempo real, de la cantidad de fraudes y verdades que se están mezclando, cómo poder llegar a la verdad. Lo primero que a mí me llamó la atención, en esta historia de Boston, aparte del drama evidente, es que se publican al día siguiente, compañeros, unas fotografías de unos tipos singulares, que parecen paramilitares. Les fotografían una especie de símbolo o de calavera, y yo ya no sé si les fotografían o se lo añaden con Photoshop, porque aquí estamos ante la gran encrucijada. Ya no solo la información fluye libre por todo el mundo a la velocidad de la luz, e impacta en todo el mundo como ningún otro medio soñó jamás, sino que la informática nos permite herramientas que deforman la realidad. Ya no sabemos si el tipo de la gorra estaba allí o no estaba, sinceramente. Parece que sí, pero puede que no, no lo sé. Ya no sabemos si la autopsia de Santiago Camacho que ha mostrado, o me ha mostrado a mí la relación, es real o es otro cadáver con otra cabeza, que es la del asesinado, en otra perspectiva. Ya no sabemos si la calavera o el símbolo de estos paramilitares era o no es. Bueno, abrimos fuego, de alguna forma, en este asunto, con Enrique de Vicente, que también se hace portavoz, no porque él lo crea, sino que empieza a resumir información que está impactando ahora mismo. Y la primera, y empezamos con eso, compañeros, es los extraños personajes, esto parece lo de JFK, que deambulaban por la zona, han sido fotografiados, y qué significa que estuviesen ahí, precisamente, minutos antes del estallido de las bombas de Boston. Rápidamente han surgido en Internet dudas de todo tipo y cuestionamientos, hablando de terrorismo de Estado y de cosas similares. Pero hay otras posibilidades, y es, por ejemplo, que algún grupo privado haya intervenido para servir a intereses ajenos completamente a cualquier gobierno secreto de Estados Unidos para provocar este incidente. Hay algunas supuestas evidencias que para algunos apoyarían esto. Sobre todo, toda una serie de fotos en las que se observa a paramilitares privados que están actuando en torno al lugar de los atentados. Se ve perfectamente como miembros de una compañía, de una firma militar privada, que está perfectamente identificada, que se llama Kraft International, y cuyo fundador es un miembro de los SEAL, es decir, del cuerpo de élite de la Marina Americana, y que tiene en sus gorras un logo, que es una calavera, en la que dice, más o menos, creo recordar, que el terror es la mejor herramienta. Algo similar. La cuestión es que vemos perfectamente como a estos contrapistas están actuando en el sitio donde estallan las bombas, antes y después de las bombas. Van perfectamente uniformados, y algunos de ellos llevan, al menos todas las que yo he visto, mochilas a sus espaldas. Santiago, Javier, todo vuestro. Vamos a ver, las fotografías en cuestión, la autenticidad es difícil de poner en duda porque proceden de diferentes aficionados, gente que estaba desde terrazas en sus casas, visionando la carrera a pie de calle, etcétera, etcétera, y efectivamente se puede ver un número indeterminado de individuos corpulentos, de porte militar, que llevan pesados anoraxi, incluso para un día que no era especialmente frío, tan pesados como que parece que se adivina un chaleco antibalas de cierto volumen debajo, mochilas igualmente pesadas, pantalones caquis exactamente iguales en todos, botas militares también exactamente iguales en todos, y algunos efectivamente llevan esa gorra que lleva la calavera que identifica al equipo número 3 de los SEALS. O sea, la calavera es real, los señores que están ahí son reales. Sí. Ahora bien, si vas a hacer un atentado, y más gente que ha estado en los SEALS, o que son SEALS en activo, que una de las cosas, hemos hablado aquí alguna vez, cuando sucedió lo de la muerte de Bin Laden, hemos hablado aquí alguna vez de la excelente preparación de ese grupo, que entre otras cosas incluye el hacerse invisible en todos los entornos. Pero si entendamos, es el grupo que ha hablado esto hace poco, que han muerto todos los que hicieron la operación de Osama Bin Laden. Efectivamente, o casi todos. Quiero decir, hay formas de ser más discreto. Lo cual no quita para hacernos ciertas preguntas, porque efectivamente hay el testimonio de Alistair Stevenson, que es el entrenador del equipo de atletismo de la Universidad de Movil, y que participaba en la carrera, que dice que efectivamente le avisaron a él y a otros corredores de que se interesó al llegar a la línea de meta, porque había unas medidas de seguridad extraordinarias, y le dijeron que se estaba llevando a cabo algún tipo de ejercicio para prever un simulacro de aviso de bomba. Así se lo tomó, pero que esa coincidencia entre el ejercicio y la bomba real se haya dado, pues nos puede indicar que pudiese haber una sospecha, un aviso previo, algún tipo de conocimiento de que esto iba a suceder, que no se quiso alertar a la población, que no se quiso montar un escándalo o suspender la carrera, y que sin embargo esto evidentemente no pudo ser controlado. Sí, esto es así, es horrible. Hay algunos corredores que han estado muchas veces en esa carrera de Boston, y en algunos medios de comunicación, entre ellos una radio de la localidad, aseguraban que nunca han hecho un simulacro de bombas. No había ocurrido otras veces. Que no había ocurrido otras veces, y que en esta ocasión incluso vio como perros, policías, estaban investigando algunas bolsas. Como la gente que estaba en las azoteas, eran gente de las fuerzas de seguridad y que estaban armados por si ocurría algo. Y que además, desde los micrófonos y desde los altavoces, se dijo que se estaba haciendo un simulacro por si pasaba algo que previeran las medidas de seguridad que tenían que tomar. Y eso, según decían los corredores, muchos de ellos los que escucharon todo esto, no había ocurrido nunca. Con lo cual, ya corrieron en un estado de nerviosismo. Javier Sierra mostraba recién salida del horno la portada del mundo con una información que es verdad que impresiona. Ya yo no sé qué es verdad y qué no es verdad, que es la incertidumbre. Este es el nuevo actor no invitado en todo, ¿no? La incertidumbre gráfica, documental, historiográfica. Pero hay una portada del mundo que da un dato que, si es verdad, es estremecedor. Sí, la portada de mañana del mundo dice que el segundo sospechoso, Sohar, tuiteó en el maratón de 2012 una amenaza coránica. Es decir, que desde hace un año ya existía el indicio de que, en fin, había por lo menos una persona en el entorno de Boston que profería amenazas sacadas del Corán, suras del Corán, que habían sido utilizadas por extremistas islámicos. ¿Se sabe cuál es el contenido del Twitter exactamente? Sí, sí, se sabe perfectamente cuál es el contenido de ese Twitter. Él lo emite a las 6.42 de la mañana del maratón del año pasado de Boston en el que dice, gastarán su dinero y se arrepentirán, serán devorados. Es la sura octava del Corán. Eso, Javier, lo escribe, ¿él estando en el maratón de Boston o mientras está produciendo el maratón, refiriéndose al maratón? Horas antes de empezar el maratón del año pasado. Al parecer, este mismo joven, porque tiene 19 años, había estado, según las investigaciones del FBI que se han realizado en las últimas horas, tuiteando algunas frases de vez en cuando contra el maratón de Boston desde el año pasado. Ex profeso contra el maratón, porque te pregunto por qué, porque luego nos contarás, Santiago, también la instrucción vía web de estos dos personajes. Pero claro, que hablen de una sura del Corán, dices en concreto y que coincide en la fecha con el maratón de Boston contra Estados Unidos, contra el imperialismo, pero claro, que hablen refiriéndose exactamente a esa manifestación popular atlética que es el maratón de Boston, ya te deja un poco... Es más, el 22 de abril del año pasado, el 2012, el propio Jahar ya decía en Twitter, moriré joven, como si él estuviera dispuesto a autoinmolarse, como si quizá el diseño de ese atentado hubiera sido en principio diferente del que hemos vivido en estas horas. Pero esto es como una crónica de sucesos vía Twitter, ese gran atentado global, de impacto global, donde Twitter tiene un papel, como veremos, fundamental en todo. Pero mira, déjame que nos despeguemos un momento de lo que es solamente el caso de Boston, porque en estas últimas horas, y no sé si en esto coincidirá Santiago conmigo, yo tengo una sensación como de ya vi, de haberlo ya vivido esto. Es decir, durante los atentados del 11 de septiembre, famosos de 2001, en fin, los atentados que han cambiado la historia de Occidente, también se produjeron este tipo de anomalías. Es decir, justo después de los atentados... Sin Twitter y redes sociales, eso sí. Sin Twitter y redes sociales, pero de repente, por ejemplo, comenzó a hablarse de cartas con Antrax. En esta semana ha aparecido esa carta contra el presidente de los Estados Unidos. Surgen este tipo como de informaciones contradictorias, rumores... También surge la información de que los servicios secretos norteamericanos estaban siguiéndole la pista a los pilotos del 11-S desde hacía meses. Y aquí, de repente, acabamos de saber, porque esto es una información de Reuters de hace unas horas, que el FBI seguía por instrucciones de los servicios secretos rusos a estos dos jóvenes que ya habían hecho manifestaciones, en fin, antiamericanas, y al ser de origen checheno, habían despertado las suspicacias... Es como un bucle, Javier. Sí, exactamente, es como un bucle. También hemos sabido que el primer sospechoso, Tamerlán, estuvo unos meses antes del atentado en Rusia, en Chechenia, parece que instruyéndose, estas son cosas que el FBI ha divulgado en estas últimas horas, instruyéndose para cometer este atentado. En fin, todo esto es... Sí, lo que pasa es que dejaron de lado toda la investigación. Exacto. O sea, se llegaron a entrevistar con él, le hicieron preguntas... Bueno, es que es lo mismo que el 11-S. Claro, lo mismo, sabían que iba a viajar a su país, sabían que tenía cierta conexión con grupos terroristas, y aún así, carpetazo, cierran el asunto, y mira, y luego pasa lo que pasa. Noticia de última hora, porque ha salido exactamente hace menos de 60 minutos, dice Obama ha convocado al Consejo de Seguridad Nacional para continuar reuniendo textual la información con el fin de responder a las preguntas que aún no han sido resueltas, que no se han... Que son muchas. ...diribido satisfactoriamente, y son muchas, ¿no, Santiago? Son muchas porque, vamos a situarnos de una forma racional, estamos hablando de dos jóvenes norteamericanos, es decir, Tamerlan era un adolescente, cuando llegó a Estados Unidos, su hermano era un niño pequeño, fueron socializados, crecieron, se educaron, hablaban evidentemente el idioma perfectamente, y se han radicalizado, y han llegado a este punto dentro de los Estados Unidos. No es gente que haya pasado penurias en un campamento en Palestina, no es gente que le hayan caído las bombas encima en Libia, no es gente que haya tenido que pasar una guerra en Afganistán, es gente que ha vivido toda su vida en la comodidad de los Estados Unidos. Perdona, Santi, un apunte. Lo que se está diciendo de Tamerlan del Mayor, él es verdad que llega unos meses antes a Estados Unidos, ¿sabéis qué día dicen en las redes que le dan la nacionalidad? El 11 de septiembre del año 2012. Sí, simbología, que ya tampoco sabemos nunca si es real o no, porque el festival de la confusión, Carmen, está llegando a unos límites que creo que nunca, es la diferencia, ¿recuerdas que en el 2001, yo creo que fuimos en la primitivísima iquilgemenez.com, de los primeros en contar cómo aquella profecía de Nuestradamus era un error, sobre las Torres Gemelas y el 11-S. Como las fotografías estaban trucadas, las de las Torres Gemelas que parecía que salía una cara, como el helicóptero que decían que había sido la última filmación era falso. Parece que eso es arqueología comparado con la influencia ahora mismo de Twitter y de las redes sociales. Y a mí sí me gustaría, de verdad, esta noche, saber vuestra opinión, porque ya solo con ese sondeo vamos a tener una percepción. Podemos dar primeros datos de encuesta, eso sí, para ir viendo un poco la votación, por dónde va. Y me imagino, me imagino, porque he visto así como muy fugazmente la gráfica, y creo que el resultado, yo creo que es como me esperaba. Vamos a ver si varía o no. Yo no sé si es como esperaban nuestros compañeros Santiago y Javier. Pues mira, la pregunta es, ¿crees que los únicos implicados en el atentado de Boston son los dos jóvenes sospechosos? Sí, 15,7%, no 84,3%. Por lo tanto, la incidencia en la mente colectiva, en el arquetipo del inconsciente colectivo de este tipo de informaciones no puede ser tomada ya como una minucia, como una marginalidad, como cuando Santi tocaba estos temas de la conspiración en 2003 al hacer su primer libro, han variado mucho las cosas y de repente esta información, Javier, esta información salta en impacto colectivo respecto a la información supuestamente sesuda, seria, diplomática, venga, incógnitas, datos, vamos a ir sacándolos. Pues lo primero, efectivamente, ¿cómo fue ese proceso? Es decir, ¿acudieron a alguna mezquita radical en Boston o en los alrededores? ¿Fueron captados por algún reclutador o simplemente eran personas que a través de Internet como en un proceso de, entre comillas, búsqueda personal fueron poco a poco recopilando información, fueron recopilando adoctrinamiento e incluso fueron recopilando el entrenamiento para hacer esos artefactos? Eso no se sabe. No se sabe si hay algún tipo de apoyo, no se sabe si alguien les indicó que debían hacer eso, si hay una tercera persona que no es un cómplice pero sí puede ser un inductor. Hay muchas preguntas. La oposición oficial inicial es con las reservas de Obama es que actuaron solos, como dos locos marginales un poco. Esa es, digamos, la hipótesis de trabajo con la que se está trabajando actualmente pero es una hipótesis endeble desde el punto de vista de que no explica exactamente eso como dos jóvenes americanos de ascendencia Chechenov llegan a este punto. Por otro lado quedan también por explicar el papel, por ejemplo, del gobierno ruso en todo esto. El presidente Obama ha dado las gracias públicamente a Vladimir Putin por la colaboración del gobierno ruso en la detención de estos dos individuos. ¿Por qué? ¿Qué papel ha cumplido Vladimir Putin y el servicio secreto ruso en todo este asunto? Esa es otra gran incógnita. Sabemos que desde los atentados del 11-S Rusia y los Estados Unidos establecieron acuerdos de colaboración muy intensos para casos de terrorismo internacional. ¿Quién se ha puesto en guardia inmediatamente y también a través de las redes sociales en estas últimas horas? Pues nada más y nada menos que el líder de la República Caucásica de Chechenia Ramsán Kadirov que ha hecho unas declaraciones que son bastante tremendas. Dice que cualquier intento de trazar un vínculo entre Chechenia y los hermanos Arnaef si son encontrados culpables será en vano. Ellos crecieron en Estados Unidos lo que decía ahora mismo Santiago Camacho. Sus opiniones y convicciones se formaron allí y dice la raíz del mal hay que buscarla en América. Más cosas y enseguida vuestras opiniones que creo que son muy importantes esta noche. Enrique de Vicente pone otro ladillo esta historia este reportaje central sobre conspiración y un hecho por desgracia actualísimo y propio de estos tiempos que vivimos aquí relaciona dos de los acontecimientos de esta semana y a mí eso sí me extraña y quiero saber más. Hay otro dato en el que nadie ningún medio ha relacionado con estas explosiones de Boston que tienen todos los rasgos de los atentados de la extrema derecha se hayan dado justamente unos días antes de que se cumplan 20 años que se cumplieron hace dos días de la famosa masacre de Hueco o de Huaco pues resulta que a muy pocos kilómetros de Huaco formando parte del mismo condado de Huaco en West el mismo día del atentado hay una misteriosa explosión que esa sí causa multitud de muertos nadie parece relacionar una cosa y otra y realmente el que un acontecimiento de esos se deba a la casualidad a la coincidencia resulta tan anormal como que a dos vecinos les toque la lotería uno un día y otro el día siguiente ¿De acuerdo compañeros? No sé qué relación puede haber con la historia de Huaco es verdad que la coincidencia de que hablamos de lugares fatales y que luego viajamos a Galicia y a Berlín para dos de esas casas examinarlas por dentro que parece que concentran yo no sé si la mala suerte la maldad la muerte bueno pues Huaco desde luego tiene tres tremendas tragedias recordamos las imágenes de 20 años con David Koresh y los davidianos y prácticamente al ladito pues esta explosión tremenda esta explosión que por cierto Fermín creo que tenemos un documento sonoro porque impresiona todavía más y mira que se ha visto filmada hay una hay una escena que yo ya no sé es un padre con una hija de 7 o 8 años que se queda a filmarlo pero tú dices pero qué padre se queda a filmar una explosión una fábrica que está en incendio sí claro pero en incendio con unas llamas de una dimensión impresionante y en una fábrica o sea lo lógico es poner pies en polvorosa y más por tu hija que por ti pero se quedan ahí filmando y la onda expansiva es que les da de lleno bueno hasta tal punto que la niña tiene problemas en los oídos por el gran impacto y lo dice pero como siempre la radio y el sonido hacen que el impacto todavía sea más brutal sin imágenes esa explosión en un lugar tan marcado como Hueco tiene algo que ver con lo de Boston a primera vista yo no lo acabo de entender igual nos sacan de dudas nuestros compañeros pero así fue el momento si faltaban pocas cosas aparte del sobre con veneno ricina mortal mortal de necesidad enviado a Obama ocurría esto casualidad o no en una fábrica de fertilizantes en pleno corazón de Huaco he shook glass there he's like a tiptock window are you serious? yeah oh you okay? dad you okay? dad i can't hear come here i can't hear get out of here please get out of here oh my god please get out of here please get out of here oh my god dad please get out of here I can't hear i can't hear I can't hear anything i can't hear anything oh my god la niña entiende además en cierto momento que no puede oír bien que no puede oír nada es que es es una escena tremenda porque el bramido de la explosión a muchísima distancia ahora bien en esta semana negra recordando aquella famosa semana negra de de la ciudad de Barcelona por eso hemos puesto ese título dramático pero real que enganche puede haber con lo de Huaco mencionaba Enrique la ultraderecha y estos fenómenos ¿le gusta? pues si hubiesen sido otras circunstancias podría haber habido mucho de hecho te comenté y es justo reconocerlo que mi primera hipótesis era un norteamericano blanco de extrema derecha es verdad tú me dijiste Iker igual si esto es así hablaremos del terrorismo blanco en Estados Unidos sí porque evidentemente la factura de los atentados olía a aficionados digámoslo así el niteato de amonio las ollas a presión no era digamos algo montado por una ollas españolas por cierto ollas españolas sí aunque no tiene nada que ver claro claro la marca la pobre no tiene eso como muchos sería buena señal de que exportamos de que todavía exportamos algo en este país pero si hubiese sido así sí porque efectivamente no hay que olvidar que el segundo atentado más grave de la historia de los Estados Unidos que es el atentado también con niteato de amonio que parece ser que que es el gran protagonista de esta noche al edificio federal de Oklahoma City llevado a cabo por Timothy McVeigh fue un homenaje a las víctimas de Huaco fue un homenaje a los davidianos se hizo en el aniversario en el tercer aniversario quiero recordar que fue el mismo día el mismo 19 de abril homenaje a Huaco sí así lo declaró Timothy McVeigh que había sido precisamente pues a las víctimas del gobierno federal que había asesinado a David Cores y a sus seguidores davidianos pues Timothy McVeigh que era creyente en esa conspiración había digamos se había tomado el brazo de la venganza y asesinó a ciento y pico personas entre ellos muchísimos niños porque el edificio federal de Oklahoma City tenía una guardería que fue precisamente la zona más afectada por la explosión y fue precisamente por esta razón y en este caso la explosión de ese lugar también ha coincidido sí en los días pero ha coincidido en la semana pero el final del asedio de Huaco fue el 19 de abril el 19 de abril se cumplieron exactamente 20 años fue en 1993 y digamos que si hubiese sido la autoría pues precisamente esto de un grupo paramilitar de extrema derecha que hay muchísimos y hemos hablado alguna vez de ello en este programa y en cuarto milenio en Estados Unidos pues sí podría haber habido una relación muy clara tratándose de dos jóvenes musulmanes radicalizados pues desde luego la relación es nula vamos a hacer una cosa rápidamente primer sondeo de las opiniones de nuestros oyentes y sus twitters ahora comentaremos la importancia de twitter como incluso toda la maratón estaba registrada foto a foto gracias a twitter como gracias a twitter ha llegado incluso la primera marea de pistas importantes para la policía es decir es un fenómeno inevitable y que ayuda en ciertos momentos a la consecución de objetivos pero por otro lado también en pantana con cuestiones absolutamente falsas y que confunden a la gente vamos a escuchar precisamente esa voz popular de los oyentes y ahora continuamos con más animas vamos a escuchar tanto twitter como facebook nuestros amigos y google plus que nos van mandando sus opiniones a través de estas vías Asier Vargas nos dice buenas noches vaya semanita negra y todo lo que hay en ese atentado es muy oscuro pero lo más doloroso son esas víctimas yo tengo mis dudas que haría ese hombre en la azotea un saludo a todo el equipo vale primera clave hombre de la azotea es que además la propia audiencia va sacando claves códigos se habla y recuerdo por cierto yo creo que a compañeros de programas deportivos por ejemplo como punto pelota que lo estaba viendo me sorprendió la cobertura que hicieron muy pegada a la actualidad y yo quiero felicitarles sinceramente y hablaban en ese momento claro yo luego creo que también todo estaba llegando en tiempo real y por lo tanto muchas veces se dicen cosas por la propia aceleración pero hablan de una persona que huye en una azotea y creo creo claro ya no sé que es verdad y que no que era el Santiago Camacho entre comillas de aquel edificio pues sí el famoso hombre de la azotea no identificado ya ha sido identificado el edificio donde estaba ubicado era la sede de IDG Noticias que nuestros oyentes aficionados a la tecnología conocerán bien ese medio pues especializado en noticias tecnológicas etcétera pues los empleados de IDG Noticias tienen un acceso a la azotea que utilizan para qué pues en sus tiempos libros de trabajo se sacan un cafetito se fuman un cigarrín por eso digo lo de Santiago Camacho que sale ella a la sierra a la magnífica terraza de la octava planta charlan un rato y vuelven a la tarea pues exactamente eso es lo que sucedió evidentemente la policía y el FBI fueron al edificio a preguntar qué hacía un hombre en la azotea y les dijeron no no si aquí hay un hombre en la azotea los raros que hubiera solo uno buscaban un tipo Oswald de alguna forma alguien coordinando las acciones claro y el primero además en subir esa fotografía a Twitter es un chico Dan Lamparello que está casi en la línea de meta y cuando explotan las bombas él hace varias fotografías y en una de ellas capta a este hombre es el atentado de las redes sociales y de Twitter es cuando la policía dice por favor envíenos las imágenes para ver y él dice es que yo tengo una de uno muy sospechoso porque está en la azotea y va la policía y dice pero bueno qué hace un hombre aquí decía Santi que toda la maratón estaba registrada y radiografiada por Twitter es increíble cuando la policía y el FBI hacen una petición a la gente que estaba presente de sus grabaciones y de sus fotografías con teléfonos móviles con cámaras del maratón se encuentran con la sorpresa de que pueden cubrir absolutamente cada uno de los 42 kilómetros a ambos lados casi en 3D y que no se les escapa una sola persona del público todos estaban registrados eso de los ciudadanos que se prestaron a colaborar o que supieron de esa petición que algunos se quedaría sus fotografías y no las envió es decir hemos llegado a un punto en que cada persona es una máquina de grabar datos es una máquina de grabar vídeos es un fotógrafo potencial y esas fotografías además no hay que revelarlas pueden ser enviadas en tiempo real y de repente cuando sucede una cosa de esas tienes un volumen de pistas a la hora de trabajar por parte de las fuerzas de orden público inédito esto como ejemplo absolutamente lo hable yo creo de capacidad nunca antes al alcance de los servicios de inteligencia ni siquiera de la colaboración ciudadana real y efectiva cada persona un medio de comunicación tan poderoso en ese instante como cualquier medio de comunicación esa fotografía es más poderosa que la de cualquier medio de comunicación por otro lado empieza a haber también informaciones como ahora veremos apócrifas que lo confunden todo vamos con más mensajes Ramón Moreno nos dice no lo puedo decir con seguridad porque como es obvio no tengo la información ya que los grandes medios de comunicación solo te informan de lo que les interesa a ellos yo pienso y ojalá me equivoque que hay más gente implicada y con esto digo el mismo gobierno ya que como pasó con el 11-S al gobierno de Estados Unidos como otros gobiernos les interesa tener al pueblo controlado por medio del miedo claro y otro asunto son las guerras mientras las armas sean un negocio siempre habrá atentados de falsa bandera este mensaje yo creo que además tiene todos los elementos propios de la conspiración puede tener razón yo no digo que no es sorprendente que alguien piense que un gobierno va a atentar contra niños de 8 años pero bueno uno va a la historia y también ve atrocidades que se han hecho no sé si de esa magnitud pero hay un elemento que destila ese mensaje que es que es lo que comentaba Javier en la redacción ya nadie se fía y esto es un cambio de paradigma un absoluto cambio de paradigma en este mundo de la red y de lo digital para bien o para mal yo no quito ni pongo ser un medio oficial tienes las de perder porque no te creen la fractura además tiene otra vez una fecha que ya ha salido en esta mesa de trabajo esta noche que es la del 11 de septiembre de 2001 a partir de aquellos atentados contra las torres gemelas y sobre todo de la cadena de acontecimientos que se sucedieron después la opinión pública en los Estados Unidos comenzó a desconfiar hasta del presidente de los Estados Unidos del presidente de la nación era la primera vez es la primera vez en la historia que ocurre algo así de ese país es decir de repente el propio presidente de los Estados Unidos se sabe que miente a la opinión pública bueno Watergate un poco antes pero bueno en la era de lo digital está claro sobre todo a raíz de la invasión de Irak del envío de tropas masivas a ese país y de la búsqueda de esas armas de destrucción masiva que desde luego nunca aparecieron pero que sirvieron para derrocar a un régimen que era incómodo para los Estados Unidos si se miente en eso es lógico pensar que en muchas otras cosas también se ha estado haciendo antes y se va a hacer después y en un acontecimiento como este también es lógico sospechar habría que ver a quien beneficia una cuestión de esta naturaleza y enseguida surge este binomio extraño entre Rusia y Estados Unidos muy tenso en los últimos meses y que sin embargo a partir de de este de este incidente esas relaciones pueden mejorar eso puede cambiar también el mapa geoestratégico respecto a asuntos como por ejemplo Corea que es algo que está ahí como latiendo como en fin es una herida abierta en la paz del mundo y no sabemos que es lo que va que consecuencias va a traer mensajes Kurisu y ya dice buenas noches a todos sean culpables o no siendo inmigrantes estos sujetos inculpados puede echar para atrás todos los progresos que se intentarán hacer en Estados Unidos sobre reformas migratorias entonces autoatentado o no Mario Leonardo yo creo que todo esto de las bombas de Boston y los sobres del presidente podría estar montado u ordenado por la CIA para desbancar al presidente de su mandato y crear el caos en el país aquí desde luego de los yanquis me recuerdo todo hay un detalle además muy curioso a raíz del anterior mensaje que es con respecto a la detención del segundo sospechoso del hermano Sarnaef pequeño esto es muy muy curioso porque no se le han leído los derechos y esto está desatando en estos momentos una avalancha de críticas él es ciudadano americano parece ser que en casos de terrorismo en casos de terrorismo no se aplica la doctrina Miranda la doctrina Miranda es la que permite entre otras cosas no declarar o sea no tienes esos derechos se aplica otra serie de otra serie como aquí por ejemplo la doctrina a la hora de las condenas por terrorismo pues allí precisamente a raíz del 11S se dictaminó que la doctrina Miranda no era aplicable a los terroristas por lo cual no se le leyó los derechos porque no tiene esos derechos y el aluvión de críticas es porque no se leen los derechos ahora han salido varios pero de todas formas ¿quién está ahí cuando es la detención para decir que no se le han leído los derechos? no no las propias autoridades dicen que no les han leído los derechos las propias autoridades que se filtran entre ellos es que es muy raro también que una autoridad de los que están interviniendo en abatir a uno no no es digamos el tratamiento que tiene que recibir un terrorista según la ley es habitual que no pasa nada pero cuando llega esto al inconsciente colectivo surge la crítica de por qué no se le han leído los derechos hombre no sé es una circunstancia extrañísima pero que allí puede que sea habitual con un acontecimiento terrorista aparte de eso quería ahondar precisamente en lo que decía lo que decía Javier es que los gobiernos han mentido siempre y siguen mintiendo lo que ha traído de nuevo internet es que la gente empieza a pillarles en las mentiras porque digamos que el poder de la gente comunicándose intercambiando ideas intercambiando datos cada vez digamos hace que aquellos que están interesados en encubrir cosas en tergiversar cosas etcétera etcétera lo tengan cada vez más difícil el problema es que ya se les va pillando a todos en tal cúmulo de cosas que ya la gente no se cree absolutamente nada ni siquiera en casos justificados y también como tú dices muchas veces Santi se llega el giro a dar de una forma tan radical que cualquier terremoto en el mundo es obra de Harp ya no hay terremotos naturales todos son creados por los servicios de inteligencia entonces claro estamos dando ya la vuelta a la madeja de una forma impresionante y donde queda decía el sabio griego en justo medio está el buen término de alguna forma pero de verdad que yo creo que esto se nos escapa un poco a todos de las manos ya no es un atentado misterioso y conspiranoico como ha habido algunos sino que trae consigo un sinfín de elementos novedosos incluso para el mundo de la comunicación Miquel Aldama dice según el Boston Globe el hermano mayor de los dos sospechosos de las bombas de Boston viajó hace varios meses a Rusia y según sus compañeros de boxeo recordad que los dos hermanos querían distinguirse en algo y lograr la nacionalidad americana por medio del deporte el hermano mayor regresó de Rusia totalmente cambiado y con otro carácter totalmente diferente al que tenía antes del viaje hay una fotografía vamos a contar varias cosas pero hay una que es como otro de los grandes iconos ya de la desinformación pero que se ha retuiteado por millones de veces una doble foto decíamos misma víctima en dos lugares diferentes y mucha gente sin analizar nada o sea con el impacto de la visión montando unas campañas tremendas no se engañan porque hay una misma víctima en el asunto del parvulario y el tiroteo y aquí se inventan las víctimas si hay una doble fotografía a mi me llegaba y me quedaba un poco impactada porque es cierto que esa fotografía salió en el tiroteo de Sandy Hook era la directora del colegio la primera además que sale cuando oye un ruido ocurrió hace unos meses y ese muchacho es una de las primeras personas de las primeras profesoras y en este caso directora que mata en esa escuela a la vez salía una fotografía más de cerca al lado diciendo que esta chica había salido declarando que estaba en la maratón de Boston y que ella había vivido las bombas en principio había unos twitter que te ponían que era víctima cuando ya salieron las fotografías de las tres víctimas se descartó que fue una de las víctimas pero luego se decía que era una persona que había intervenido por la radio y que era la directora de la escuela Sandy Hook la realidad de todo esto hubo una confusión en este caso la directora de Sandy Hook sí que habló pero porque había varios padres varios miembros además también de la escuela que estaban corriendo la maratón de Boston precisamente en honor de los niños y de los profesores que murieron en esa masacre de la escuela entonces hubo un error y se puso la foto de la antigua directora la que habían matado se empalmaron dos fotografías y he recorrido el mundo con una gran fuerza diciendo víctimas falsas en ambos acontecimientos porque esto ya se comentó y dio la vuelta al mundo a mí sinceramente a mí te digo con una foto de una niña con Obama a mí me parece ya tan delirante que haya gente que crea esto pero bueno que había víctimas falsas en aquel acontecimiento sí de hecho mira el sitio web más conocido y más prestigioso sobre el tema de leyendas urbanas que es snobs.com ya tiene registradas una docena de leyendas urbanas desmentidas sobre precisamente el atentado de la maratón de Boston no ha pasado ni una semana para que te hagas una idea de hasta qué punto digamos el conspiracionismo barato por llamarlo de alguna manera empieza a prender en internet las primeras los primeros tweets de carácter conspirativo empezaron a surgir se empezaron a detectar 24 minutos después del estallido de la primera bomba o sea 24 minutos después de la primera deflagración ya hay teorías de la conspiración sí a día de hoy si uno hace la búsqueda en inglés de Boston Madison Cospiracy le salen 208 millones de resultados en Google ya esto ya es tan conocido y ya empieza a ser tan viejo y empieza a ser tan habitual que ya hay hasta gente que se preocupa porque esto no se convierta en un circo como por ejemplo el ciudadano anónimo que ha comprado el sitio web bostonmarathoncospiracy.com y que simplemente lo ha comprado para dejar este cartel he comprado este dominio para evitar que lo haga algún chalado de las conspiraciones por favor tengan en consideración a las víctimas y a sus familias pero esto quiere decir que la nube negra o a veces clara porque a veces clarifica de la conspiración ya es un elemento como decía yo antes que no es cosa de locos que no es cosa de cuatro bloggers que iniciaban sus historietas hablando de detrás del 11S y demás no no ya es un elemento fundamental ¿por qué? porque va mucho más allá de la información oficial va a la información que importa a la gente tienes un documento en la mano ¿por qué? sí ¿por qué? porque a raíz de lo que comentaba Santi en Facebook se publicó también pues un muro dos días antes de los atentados en el que se decía nuestros pensamientos y oraciones están con todos los implicados en los atentados de Boston ¿has dicho? dos días antes y ahora yo vuelvo a añadir como le decía Santiago Camacho y esto nos lo tenemos que creer yo no me lo creo yo creo que hay una manipulación ¿también hasta qué punto la mente humana llega a ser retorcida para hacer grafietas o para intentar conseguir cierta popularidad o que se hable de esto generando ese tipo de cosas con tan mal gusto? hay una que es absolutamente demencial que es la manipulación de un capítulo de la serie de dibujos animados Padre de familia ha circulado ese vídeo por internet y es un capítulo en el que no sucedía eso pero para llamar la atención sobre una presunta profecía en Padre de familia del atentado en la Maratón de Boston un capítulo que acababa con que efectivamente el protagonista Peter activaba una bomba que derribaba un puente hablando por el teléfono de un terrorista pues se han manipulado esas imágenes para que parezca que eso sucede en la Maratón de Boston y así pues poder difundir la leyenda urbana de que esto ha sido así ¿por qué le ocurre algo que es sorprendente? y quiero además Javier que nos cuentes algún detalle del siguiente corte de Enrique de Vicente que es potente porque ya mete el mundo de las creencias islámicas y es muy interesante pero claro ya no es que la información corra supersónica y le dé igual sí que hay un cambio importante y algunos grandes de esa conspiración no sé si de barata o de luxe no lo sé pero ya lo he informado y me parece muy interesante internet homogeniza todo ya nadie es más que nadie ya un gran medio en internet pues puede tener más o menos impacto dependiendo de la noticia no del medio que sea ojo y esto hace que todo cambie todo ha cambiado y quien no quiera verlo le va a pillar la marea pero lo interesante o lo inquietante es que también ha cambiado la herramienta con la que cualquier persona desde su propia casa puede modificar un capítulo de padre de familia puede colocar una fotografía falsa puede cambiar una cabeza de una autopsia o puede poner una gorra donde no está y mandarlo de inmediato al mundo virtual con una audiencia de miles de millones de personas esto es un territorio con unas posibilidades infinitas para bien y para mal como siempre pero hay un personaje el Magdi su simple eco puede resultar eso entre fascinante para algunos y casi casi satánico para otros dicen bueno ¿qué es? ¿qué representa? no lo sabemos no lo conocemos pero Enrique de Vicente tiene claro que hay cierta conexión bueno ¿cómo? antiguas creencias relacionadas con todo esto del atentado de última hora nos lo cuenta y Javier Sierra nos da un apunte ¿para qué sirven en teoría para los conspirónicos atentados como este? es muy simple para provocar una guerra contra el islamismo radical porque todos los prospectivos calculan que en cosa de medio siglo si no se le frena de forma radical el islam podrá haber conquistado la práctica totalidad del planeta hay una primera pista que apunta ya directamente hacia Irán que puede apuntar hacia Irán en este atentado de Boston y es las televisiones han dicho que este muchacho estaba obsesionado por la idea del Magdi el Magdi es el mesías que espera el islam y al que esperan de forma ferviente el presidente Ahmadinejad y muchos dirigentes de Irán que aparecerá para combatir al anticristo occidental e instaurar otra forma de islam dos y veintiséis minutos tenéis las vías abiertas por supuesto a través de Nave del Misterio en Facebook en Twitter en Google Plus una encuesta que cómo va Carmen lo comentamos para saber exactamente en cada momento si esa balanza se ha movido o no se ha movido o sigue todavía el platillo de uno de los lados de la conspiración volvemos a repetir la pregunta Iker todo el que quiera puede votar en IkerGimenez.com la pregunta es ¿crees que los únicos implicados en el atentado de Boston son los dos jóvenes sospechosos? se ha movido nada porque no un 84,2% y si un 15,8% casi hay mil votos más de mil votos mil votos dados hacia el lado de la conspiración si esto tiene algún tipo de de viso o de certezas sociológicas es tremenda pero Javier en este mundo digital en este mundo de redes sociales en este mundo cambiante absolutamente y que genera un nuevo universo a partir de ahora desde luego nos estamos dando cuenta todavía tienen fuerza los viejos mitos los viejos símbolos las realidades un poco daimónicas que decimos de lo ancestral y en el islam también existe que sea una cultura iconoclasta no quiere decir que no tenga esos mitos poderosísimos en ellos creen dirigentes muy importantes sí bueno mencionaba Ahmadinejad Enrique de Vicente pero es que el FBI en este caso siguiendo este caso de Boston ha cerrado ya una cuenta de YouTube de Tamerlan Sarnayef donde él había hecho públicos varios vídeos en los que hacía apología de todas estas ideas esos vídeos ahora mismo están en proceso de estudio y ya aparecen esos nombres clave por lo tanto en fin se puede pensar que efectivamente había ciertos rasgos de fanatismo islamista detrás de todo esto ¿cuál es el problema? pues que de nuevo se ponen en riesgo las relaciones con islámicos tradicionales que no tienen nada que ver con estas ideas extremistas y que no llegarían en ningún caso a plantear una ofensiva de esta naturaleza pero bueno este tema nos va a llevar a una situación bastante comprometida en las próximas semanas y luego un comentario antes comentábamos el asunto de que ahora un solo hombre a través de las redes sociales puede inyectar una información y cambiar un poco el panorama de la realidad ¿qué es lo que buscamos? es decir ¿qué es lo que buscan la mayoría de internautas que tienen redes sociales y que buscan de alguna manera darse a conocer a través de ellas? buscan lo mismo que los grandes medios de comunicación audiencia y esa audiencia se consigue en base muchas veces a exageraciones a manipular exageradamente imágenes vídeos sin importar demasiado porque ahí no hay códigos deontológicos ni profesionales sin importar demasiado lo que se haga y también ayudando a sembrar de caos y de información espúrea las propias investigaciones de los expertos ¿no? los vídeos de Sarnay son información útil pero si aparecen más vídeos manipulados relacionados con este asunto van a entorpecer indudablemente van a ralentizar la investigación y pueden que esto es lo más grave de todo pueden llevar a conclusiones equívocas en una cuestión que empieza a ser sensible lo que parte de dos jóvenes de 26 y de 19 años de repente puede afectar a relaciones internacionales importantes aunque sean un fragmento por favor pero la instrucción el aprendizaje el fanatismo o no de estos jóvenes si es que se descubre que son estos jóvenes y yo lo digo porque yo ya no sé nada es decir y llega un momento en que uno ya no sabe nada parece que sí pero claro lo sabremos alguna vez lo sabremos dentro de 50 años dentro de 50 años saldrán los papeles que nos dirán que no eran estos jóvenes o que estaban ojo adiestrados por alguien el adiestramiento por lo que parece no ha ocurrido en ninguna mezquita en ningún local concreto tampoco es un adiestramiento del mundo físico es un adiestramiento digital como en tantos otros casos hay quien habla y no sé si era abestringe precisamente le he leído en alguna entrevista hablar del fracaso absoluto de políticas de inmigración de este tipo por ejemplo en Francia y que este era otro ejemplo decían yo no lo digo ni lo pongo ni lo quito digo que he escuchado esta y me pareció interesante jóvenes de tercera generación ya o de segunda generación que en el fondo a raíz del adiestramiento por internet saltan como un resorte buscando esas raíces o sobre todo ese fanatismo aquí todo lo que habían hecho era estudiar o imbuirse de ciertas páginas que deben estar muy bien hechas me imagino porque parece que atrapan que estimulan y que fascinan por un lado las páginas donde se adoctrina en las formas más radicales más incitadoras al odio del islam y luego evidentemente mismamente el artefacto que se utilizó la bomba de olla a presión hay una página web que lleva al caer oficialmente evidentemente no se puede encontrar por google forma parte de esa deep web de la que hemos hablado últimamente y donde se detalla con absoluta precisión con vídeos instructivos cómo se fabrica esa bomba es decir no solamente cómo se pone el explosivo cómo se pone el temporizador cómo se pone el detonador sino incluso cómo se cogen elementos si no quieres llamar la atención si no quieres ir a comprar una sustancia controlada como puede ser el iniciato de amonio de repente compras unos sacos de fertilizante y tienes que dejar tienes que dejar tu nombre en Estados Unidos sino cómo a través de cosas que puedes encontrar en tu armario de la cocina cómo extraer los productos químicos adecuados para fabricar ese explosivo y todo eso todo eso si sabes cómo está a dos clics de distancia es decir no es tan no es tan difícil bueno fíjate a raíz de lo que decía Santi salieron también unas imágenes de unas cámaras de seguridad que teóricamente habían sido grabadas unos días antes por alguien también con gorra que iba a comprar unos productos químicos y que no se los vendieron que podía ser una tercera persona implicada en el atentado la que consiguió esos productos que podían luego explosionar la realidad se ha sabido que son unas imágenes de cámaras de seguridad de una fábrica que robaron en 2011 o sea que son imágenes completamente antiguas que no tienen nada que ver con los atentados de Boston luego la circunstancia casualidad fatalidad lugares fatales decimos hoy de que la fábrica que haya explotado precisamente sea de compuestos químicos y fertilizantes en Texas mira y que antes hablabais de fotografías y una fotografía que ha dado la vuelta al mundo es la de un chico ayudando a una de las víctimas bueno pues eso también se ha difundido por las redes y sobre todo por las redes sociales diciendo que era el novio que esperaba a la chica que estaba corriendo la maratón justo en la meta que explotó la bomba y que la chica perdió las dos piernas y que él le estaba pidiendo matrimonio en el último momento antes de que ella casi pereciera no es esa la realidad la realidad es que es un chico que no conocía de nada a esta chica que era Sidney Corcoran que intentó ayudarla que le estaba haciendo el boca a boca y no era una escena de amor era una escena de ayuda la familia además de la chica se lo ha agradecido porque nadie sabe quién es este ángel de la guarda que en un momento dado la pudo salvar la pudo hacer unos torniquetes y gracias a eso la pudieron trasladar todavía con vida y lo que cuenta una fotografía parece además la tenemos aquí parece verdaderamente que se está lanzando a darle un beso y lo que está haciendo es hacerle el boca a boca para salvarla bueno quizá el colmo del mal gusto en estas leyendas urbanas sobre la maratón de Boston ha sido el caso de Jeff Bauman Jeff Bauman es el hombre que veíamos en las fotografías en una silla de ruedas porque la explosión le había cercenado por completo la pierna derecha pues empezó a correrse por las redes sociales el bulo de que en realidad se trataba de un hombre llamado Nick Vogt que era un soldado que había perdido la pierna en Afganistán y que se había prestado como doble o como figurante para escenificar la falsa bomba de la maratón de Boston tuvo que salir el propio padre de Jeff Bauman tuvo que salir a la palestra para decir que su hijo estaba en el hospital que no tenía una pierna y que por favor que parasen ese tipo de rumores hablando de ángeles de la guarda ha habido algunas pues por poner un poco de luz o un poco de de brillo del otro lado en mitad de esta oscuridad y de este reino de la confusión porque yo creo que ese sería el resumen estamos viviendo en el reino de la confusión y en el reino de la confusión surgen explosiones de flagraciones que impactan ya de forma universal ya nada es local de alguna forma había una historia que recogía como siempre con su buen tino Javier Sierra que se fijaba en ella el que ha escrito tanto de los ángeles enigmáticos personajes evidentemente desde el principio del tiempo hay una historia de esas de gran suerte de milagro llamadlo como queráis pero que es una historia hermosa entre tanto horror si es la historia de dos jubilados de West en Texas justo a la ciudad donde ha estallado esta empresa de fertilizantes el pasado martes que contaban su aventura en fin lo que les ocurrió en esas horas de la tarde del pasado martes 16 de una manera muy peculiar ellos dos son católicos y aquella tarde tomaron su pick up su furgoneta para ir a la parroquia para hacer los ejercicios espirituales a los que estaban apuntados y cuando salen de misa ellos se dirigen hacia su casa que está solo a dos manzanas de la fábrica ven una fulguración tremenda escuchan la detonación observan como el cielo comienza a desplomarse sobre sus cabezas porque en fin son fragmentos de todo tipo los que vuelan por el aire pero su furgoneta queda casi inexplicablemente intacta y ellos dos en fin no sufren heridas de mayor consideración pero saben que su casa ha quedado destruida por en fin por el lugar por donde han visto esa fulguración y saben que es la fábrica no se atreven a ir de hecho las autoridades inmediatamente les impiden el paso pero su hijo casualmente es policía y se acerca para ver en qué estado ha quedado la casa de sus padres cuando se acerca al lugar en fin la zona es un desastre la casa prácticamente es un solar no quedan ninguna de sus cuatro paredes levantadas coge unos pocos enseres unos zapatos unas ropas para dárselas a sus padres y les hace unas fotografías con el teléfono móvil para que vean el estado en el que ha quedado su domicilio cuando esas fotos llegan a la retina de este matrimonio se quedan muy impactados porque ellos desde hace años coleccionaban figuritas de ángeles tenían 100 en una alacena y esa alacena con las 100 figuritas de ángeles es lo único que estaba en pie el matrimonio está seguro de que los ángeles de la guarda que han coleccionado les habían salvado la vida salti para poner carpetado final esta semana negra de conspiración aunque sea con una bella historia con una historia de suerte perdona que te interrumpa Iker porque hay otro milagro entre comillas de un chico que ya le están diciendo que él mismo dice que ha sido un milagro que ninguna de las explosiones le pillara tanto en Boston como en Texas es verdad se llama Joey Barty es un joven que estaba corriendo la maratón de Boston justo cuando pasa por la meta a los 30 segundos explota la primera bomba además su familia sus dos hijas y su mujer estaban muy cerca de la meta tan cerca que a la señora que justo al lado de su mujer pues la metralla hace que pierda las dos piernas y a la mujer y a las hijas no les pasa absolutamente nada salen ilesas completamente ilesas después de ese trauma él dice que nunca ha visto una explosión que ha sido casi un milagro que se salvaran porque 30 segundos antes le hubiera pillado el primer bombazo viajan cogen un avión y regresan a su casa su casa en Texas en Huaco en Huaco va a trabajar en su propio coche y ve un humo muy intenso se para y nada más pararse baja del coche para hacer una fotografía hace una fotografía que además la puso en su Twitter como diciendo qué casualidad que vengo de una explosión y ahora veo un incendio y justamente explota esa planta de fertilizantes hasta tal punto estaba cerca que muchos de los cascotes caen sobre su propio coche con lo cual se salvó de dos explosiones en dos días Santi apunte sobre ese sobre con una sustancia la ricina yo he leído simplemente que provoca la muerte celular directamente y me pregunto también cómo la naturaleza hace que en esas semillas en concreto me parece un misterio no sé si es que a mí me parece todo un misterio pero esas semillas en concreto provocan la apoptosis y provocan la aglomeración de células y la muerte celular en poco tiempo bueno ¿por qué la naturaleza la madre naturaleza que nos da la vida ha diseñado eso? bueno pues parece que esa sustancia ha sido muy célebre en muchos servicios de inteligencia de los dos bloques de las antiguas superpotencias y que vuelve a aparecer en un sobre como decía Javier Sierra después de una situación tan extraña como esta de la de Boston esta situación de conspiranoia general y bueno el principal implicado sospechoso encima para su defensa acude a la conspiración también pues sí es una historia muy curiosa el implicado el sospechoso Paul Kevin Curtis que todos lo habremos visto impersonando a Elvis Presley parece ser que es un es un entertainment es un cantante imitador profesional imita a diversos a diversos tipos pues es un tipo bastante peculiar dice que él no ha sido casi el perfil que tienes de amigo de Santi no es que es un amigo de Santi completo y lo vamos a ver ahora mismo dice que él no ha sido claro un imitador de Elvis Presley con mandando un sobre para envenenar al presidente Obama o sea eso es y experto en conspiraciones es un amigo de Santi en toda red Obama a un senador de Mississippi y a un juez también del estado de Mississippi mandó tres cartas y este tipo cuando se le ha pillado pues según las declaraciones de su abogado dice que es completamente inocente que él es un es un chivo expiatorio que ha descubierto una web perdón una red de tráfico de órganos dirigida por el gobierno de Estados Unidos y que precisamente por eso le quieren quitar de en medio que él no tiene ninguna relación con esas cartas y parece ser que era que era un teórico de la conspiración muy activo muy activo en diversos foros en diversas páginas web muy conocidas o sea un forero de tus colegas digamos es el que ha lanzado la carta contra Obama con ricino de verdad con ricina de verdad él dice que no él dice que no y su familia dice que costaba mucho que se tomase la medicación literalmente pero la sustancia era ricina real sí, sí la sustancia parece ser que es ricina real que además como muy bien has dicho sustancia que te mata ojo no, no que te mata a unas cantidades ínfimas inhalada es mortal con un miligramo creo que mueres sí, de hecho tenemos el caso célebre del disidente búlgaro Markov que lo mataron con el paragüitas en Londres y la cápsula de ricina que le inyectaron con ese paraguas trucado era más pequeña que la cabeza de un alfiler y eso sirvió para que en 24 horas Markov estuviese muerto es decir estamos hablando de una sustancia altamente letal terminamos con ronda de mensajes porque luego entre dos mundos vagaremos por esos lugares fatales dos casas sobre todo que contaremos alguna más han sido protagonistas merece su tiempo el asunto es un dossier que pone los pelos de punta pero terminamos esta carpeta de la conspiración y de la actualidad con mensajes de nuestra audiencia Ernesto Cabello dice soy Ernesto de Granada el mundo está llegando a su fin cada vez somos más negativos el mundo necesita la vuelta de un gran hombre Martín Copede cuando escucho las leyendas urbanas en base a los acontecimientos como el atentado de Boston me avergüenza a la especie humana Susana Pérez con tantas manipulaciones montajes bulos y falsas leyendas ya no sabes qué creer Miguel Ángel Cabral nos dice hola buenas noches milenarios sobre los atentados de Boston me llama la atención que si hubieran sido unos terroristas chechenos como aparentan ser habrían tenido mil oportunidades de causar el máximo de víctimas posible pudiendo detonar las bombas mucho antes cuando había mucha más gente en las inmediaciones ¿esa espera? pero igual no tenían tan fácil posiblemente si era uno de los momentos de mayor afluencia ten en cuenta que después de la primera media hora es cuando entran lo que se suele llamar los charity runners los que van allí digamos por pasar el rato que son casi la mayoría es decir están los que ya han llegado los deportistas profesionales etcétera luego es cuando llega el grueso del pelotón que son los aficionados y precisamente es en ese momento cuando eligieron para detonar sí porque yo recuerdo la imagen de un viejecillo que se cae además por la explosión que se convierte en la imagen de la tragedia sí Miguel Ángel decía esa espera al final de la carrera revela para mí que no había intención de causar el mayor daño posible sino minimizar las posibles bajas y eso para unos terroristas no cuadra autoatentado falsa bandera muchas dudas como estáis relatando Jesús García Blanco preguntarle a Santi si ve relación entre el atentado de Boston y la aprobación de la ley CISPA de vigilancia cibernética a los usuarios de internet en principio sería un argumento a favor pero desde luego no si ya está apuntando a que sería para favorecer ¿qué es esa ley Santi? es una especie de... sí es una ley digamos para intentar controlar un poquito más precisamente este tipo de cosas sobre todo personas que accederían a contenidos potencialmente peligrosos para la seguridad nacional entre otras cosas y en ese sentido evidentemente sería un argumento a favor pero sugerir que se ha montado un atentado de falsa bandera para aprobar una ley de internet me parece como poco exageradito que se estaba aprobando además ese mismo día o un día después por eso lo relacionan Roser dice manipular un episodio de padre de familia para que parezca el atentado de Boston en qué mundo vivimos Black Cat dice por fin alguien relaciona los atentados de Boston con la explosión de la fábrica de fertilizantes del día después dice que no entiende como nadie lo había relacionado yo he llegado a leer que lo de la fábrica de fertilizantes fue un misil o sea directamente ese tipo de cosas como era aquel bestseller después del 11S el primer bestseller conspiranoico incluso antes de Santiago Camacho fue Thierry Misan que hablaba de un misil de hecho está mal decirlo pero ese libro llegó a España gracias a mí yo fui quien puse a los editores que por cierto no se ha vuelto a saber de él tú eres tú eres si se sabe de él Thierry Misan sigue siendo el responsable de la red Voltaire que es un medio de internet muy prestigioso yo le había perdido la pista pero tú en tus círculos lo tienes perfectamente fichado no no y te puedo asegurar que digamos que digamos que en el entorno conspiracionista o conspiranoico Thierry Misan es de los personajes de más acrisolado prestigio en cuanto a la exactitud de las cosas o al menos lo argumentado de las cosas que dice o lo soportado por Pio de Bajista un día me vas a contar los diferentes baremos y fases del mundo de la conspiración antes has dicho conspiración de baratillo y cuál es la más acrisolada o la más deluxe ¿no? y tú dónde estás y ya me he preguntado dentro del ranking quiero saber pero eso me lo cuentas otro día ¿dónde está Santiago Camacho con la bandera de España es Santiago Camacho en la conspiración de baratillo y Thierry Misan serían exactamente los dos extremos es decir digamos la máxima calidad Thierry es un lord en el mundo de la conspiración Thierry es un tipo que realmente merece la pena de ser seguido no sólo por los aficionados a esto sino por la población en general pero España no volvió a ver ningún éxito de Thierry Misan y también es curioso ¿no? no realmente en el mundo editorial aquello fue un bombazo y de hecho en la editorial de Marra me lo siguen agradeciendo todavía que les diese aquella idea pero efectivamente luego no luego no ha sido ningún bestseller por aquí nos estaban apuntando además a la novela que parece que predijo los atentados del atentado de Boston aquí tendríamos un futility también en el Titanic ¿no? dicen sí porque 11 años antes en 2002 se publicaba el libro The Boston Marathon Thriller es un corredor es un corredor profesional corrió muchas veces en la maratón de Boston y un día corriendo dice que sintió temor por si alguien ponía una bomba que qué pasaría él lo llegó a pensar en una de esas carreras hasta tal punto que después de los atentados del 11-S decidió escribir esta novela como algo que podía ocurrir es Tom Lonergan el autor y le han preguntado si esto ha podido suponer que uno de estos hermanos era leyera y que intentara basarse en la novela imitando los hechos él dice que prefiere pensar que no bueno vamos a dejarlo aquí la información es muchísima la encuesta imagino que termina en el mismo baremo prácticamente con un sinfín de votantes lo agradecemos mucho porque ha sido en tiempo récord también el esfuerzo a nuestro compañero Guillermo León podemos dar prácticamente en que podéis seguir votando por supuesto si queréis porque va a ser un buen elemento pero si acaba en que él no gana por 84,1 frente a 15,9 interesante 15 de cada 100 personas a favor de la versión oficial 84,85 que no por lo tanto la profecía de Javier Sierra se cumple más que nunca casi 9 de cada 10 personas no creen ya en la versión oficial por supuesto que el sesgo imagino de oyentes que participan es concreto es el de Milenio pero también sabemos de otras muchas encuestas donde el resultado no va por ahí o sea que traspolando estamos seguros que como mínimo un 60% mitad y mitad como mínimo y ya es muchísimo no creen en la versión oficial cosa que nunca antes en la historia de la humanidad ha ocurrido ahora sí vamos a empezar otro viaje un viaje diferente que comienza en Galicia cambiamos el tercio compañero Noel Calero porque si hemos hablado de lugares fatales Huaco tenía una explosión ¿verdad Santi? en los años 40 bueno no fue en Huaco fue en Texas en Texas City que está como a 200 kilómetros es decir pero hubo una enorme explosión precisamente por un barco que se estaba cargando ¿de qué? de nitrato de amonio en ese caso murieron 500 personas ¿500 personas? sí, sí o sea fue ten en cuenta que una explosión de un volumen de nitrato piensa en lo que decíamos antes del edificio federal de Oklahoma City era un camión un camión cargado de nitrato de amonio en el parking y se llevó por delante todo el edificio es decir estamos hablando de un fertilizante pero de un potencial explosivo de una potencia tremenda lo que ha pasado lo que ha pasado en Texas esta semana ha sido comparado por muchos como la explosión de una bomba nuclear y de hecho a nivel de kilotones sería equiparable a una bomba nuclear pequeña una bomba nuclear táctica es que impresiona mucho el bramido el impacto es tremendo incluso lo hemos puesto antes en el audio es tremendo y pasó en el 93 la matanza del rancho de los davidianos de David Corish pero curiosamente en estos últimos días casi como ocho forteano pero que se repite pero no se suele contar hace un tiempo ¿verdad Javi? teníamos la historia de la calle de tres forques en Valencia donde ha vivido una sucesión de hechos extraños Javi tiene un libro que es casas que matan ¿no? sí lo tengo por aquí es un libro que bueno de estos libros complicados de encontrar que de pronto salen en medio de una librería antigua de Madrid y que nos llaman la atención ¿no? y de repente descubres que el libro está lleno de historias desconocidas de historias extrañas muy brevemente contadas pero que se puede ahondar en ellas y sacar cosas y sacar cosas absolutamente interesantes libro de aquella colección Javier tú te acordarás perfectamente Fontana Fantástica claro mítica mítica de Martínez Roca exactamente que traía libros de Francia de Roger Lafont y que eran tremendos bien pues todo esto que parece como de un mundo antiguo se ha convertido de alguna forma en realidad en una casa en Galicia ojo porque es la historia bueno supera cualquier thriller en una humilde casa de un pueblo de Galicia y en una casa en un piso en Berlín empezaremos por Galicia y si queréis luego continuamos con Berlín y otros sucesos en la siguiente hora vamos a Galicia porque es noticia porque aparece primero como siempre ocurre ¿no? tenuemente o de alguna forma casi disimulada de esto no se habla claro cuando suceden algunos hechos ya va ocupando espacio en los diarios regionales si recuerdas cuando tocamos el caso de esa casa de tres forques de ese edificio maldito como llamaron algunos periódicos todo se inicia con un último hecho tremendo un hecho macabro el asesinato a una prostituta dentro de ese edificio que es el que da la voz de alarma cuando los vecinos empiezan a contar a los periodistas como Javier Martínez de las provincias que ese edificio está maldito pues eso mismo ocurre en esta casa de Galicia en una pequeña localidad de Apartrigueira allí en la madrugada del 10 de abril la historia empieza con una llamada a la puerta la persona que abre la puerta a medianoche es Miguel Paz Fernández no se sabe a día de hoy quién es la persona que llama lo que sí se sabe es que le recibe con un gran mazo con el que le destroza el cráneo prácticamente a las puertas de esa casa e inmediatamente después se llevan el cadáver solo unos 300 metros de ese lugar donde se ha encontrado al día siguiente inmediatamente los medios de comunicación se ponen en contacto con las autoridades de la zona para conocer qué es lo que está ocurriendo allí y allí acude Susana Luaña de la voz de Galicia que es la periodista que da la voz de alarma y que es la primera que se encuentra con esos vecinos hablando de una casa maldita en Galicia Llegamos al sitio al principio se sabe que hay una víctima pues ya trascendía que había sido una muerte violenta posiblemente pero en ese momento no se sabía todavía quién era ni nada y más o menos media hora después pues ya los agentes que estaban por allí y la policía ya empezamos a oír que estaba identificada que era un joven de Ailla que es un sitio cerca del lugar donde apareció el cadáver y que vivía de alquiler en una casa allí cerca y cuando fuimos a la casa porque efectivamente estaba como a 300 metros de donde había aparecido un cadáver pues ya nos empezaron a contar incluso los propios agentes decían pero como otra vez aquí pero como otra vez aquí si es entonces cuando empiezan a hablar entre esos vecinos y esos policías los policías empiezan a decir que han ido a esa casa casi constantemente en los últimos años y los propios vecinos la tienen señalada también como un lugar donde la tragedia campa a sus anchas de hecho hay un hecho que llama a la atención de la periodista que es una herradura puesta al revés bajo una de las ventanas de los vecinos y allí le empiezan a contar que por ejemplo una de las primeras personas que pierde la vida uno de los primeros inquilinos que pierde la vida relacionado con esa casa es uno que pierde se muere en un accidente de tráfico a unos kilómetros de la casa como si hubiera sido perseguido por ese influjo maligno como diría Roger La Forest en este libro posteriormente hay una joven que vivía en la guardilla esta es una casa de tres alturas una casa de campo que está dividida en varios pequeños apartamentos pues la joven que vivía en la guardilla sin motivo aparente no tenía problemas aparentemente se lanza desde la ventana se suicida y se quita también la vida posteriormente otro vecino es encontrado días después de fallecer en el interior de su casa en completa soledad esto es algo que ocurría también si recuerdas en el edificio maldito de Valencia y posteriormente Manuel Piñero uno de los últimos 56 años es atropellado por un conductor que se da la fuga y es encontrado por los dueños de un bar cercano a solo unos metros de esta casa maldita como la han bautizado los medios de Apartrigueira y ocurre que esta periodista con la que tú has hablado acude a la casa donde hay tantas muertes violentas en tan corto espacio de tiempo y se encuentra con inquilinos de ahora que con espanto eso me lo he preguntado muchas veces cuando descubres lo que ha pasado en tu casa cuando alguien te viene a contar lo que ha pasado en tu casa que se ha alquilado sin saber nada de su historia y creo que la reflexión y como lo cuenta es brutal la reacción de esta mujer ante la periodista es brutal si porque hay opiniones para todos los gustos hay algunos que lógicamente intentan quitarle hierro al asunto el vecino por ejemplo que ha colocado esa herradura bajo su ventana intenta restar la importancia diciendo que bueno él tiene ese amuleto para traer mejor la buena suerte pero sin embargo hay personas y si quiere sí que escuchamos esto de voz de la propia periodista que están planteando marcharse de allí cuanto antes es cierto que cuando nosotros fuimos allí y preguntamos por el asunto había una chica joven un matrimonio joven la chica embarazada y dijo que ella que llevaban dos meses allí que no sabían nada que hasta que pasó este último crimen no habían oído nada de lo que pasaba con la casa y de las otras muertes y la chica decía que no que se iban o sea que iban a buscar otro sitio enseguida y además lo dijo con esas palabras yo no doy a luz aquí creo que es como muy gráfico yo no doy a luz aquí y esto refleja una realidad que muchas veces se solapa pero que luego como veremos en la siguiente hora indagando en la historia no es un caso único ni mucho menos estamos recordando ahora que el caso de Valencia que ya el número de muertes no recuerdo cuántas eran Javi pero eran de todo tipo y en un mismo inmueble si se hacía una especie de estadística bueno saltaba todo por los aires y mucha gente además precisamente se había lanzado por las ventanas hay que decirlo en esos edificios el investigador Jesús Genaro una persona influyente en este ámbito de Valencia hablaba de lugares depresivos y a mí eso me llamó siempre mucho la atención lo conocí el término a raíz de esa investigación en tres forques Valencia y ahora de alguna forma el ranking macabro es tomado por esta casa en Galicia Jesús Genaro que sin duda es uno de los investigadores que más se ha metido en estos ámbitos también de la psicología y decía que efectivamente desde los primeros asentamientos en Europa se conocían este tipo de lugares lugares que llamaban a la fatalidad que llamaban a la muerte lugares según sus palabras en los que los animales iban a morir que los pastores esquivaban porque sabían que sus ovejas no daban la mejor lana que sabían que eran lugares donde se incitaba la agresividad de las personas donde se producían cambios de humor que podían llevar a la propia depresión y a cometer estos crímenes y este tipo de lugares efectivamente según nos comentaba Jesús Genaro eran evitados por los primeros asentamientos que intentaban establecer sus fronteras con esos sitios y adentrarse mejor en los lugares relajantes que eran sitios que posteriormente fueron convirtiéndose en santuarios en lugares como templos en balnearios y utilizando también otra tercera categoría los lugares eufóricos para establecer allí sus plazas y sus centros de comercio lugares eufóricos lugares relajantes lugares depresivos ¿recordáis alguno compañero tú en tus viajes por el mundo Javier podrías tener una diapositiva de alguno de estos lugares eufórico relajante y sobre todo por aquello de lo que vamos a seguir contando después de las noticias con nuestros compañeros lugares depresivos bueno depresivos quizá en el desierto de Atacama viendo viendo las momias del desierto de Atacama yo ahí sentí un en fin un vuelco en el corazón de verdad de esos lugares que me dejaron marca el peso de los milenios quizá sí quizá fue ese y volviendo también a cosas relacionadas con la muerte y con las momias y con el pasado algunas tumbas intactas del antiguo Egipto donde todavía estaba la momia visitadas con Nacho Ares por cierto en la orilla oeste del Nilo también eran de esos lugares que impresionan interesante compañero Santi mañana te veo mañana nos vemos con un montón de cosas compañero en la televisión en cuarto milenio un fuerte abrazo amigo otro para ti Javier continúen los éxitos y continúen la gira toda España con tu maestro del Prado que sigue esa romería de ilusiones te contaré la fiesta de San Jordi que es el 23 de abril el día del libro que va a ser impresionante bueno que vaya muchísima gente a verte dejar la fiesta de la fiesta